En este video aprenderás como saltar la publicidad de AdFly para que nunca más tengas que esperar mientras ves dicha publicidad por 5 segundos. Por cierto, esto sirve para anular diversos acortadores, no solo AdFly. Y antes de empezar te pido un favor, suscríbete a este canal, es totalmente gratuito, subo nuevos tutoriales todas las semanas. Sin más preámbulo, empecemos. Y exactamente lo que haremos es instalar una extensión gratuita que funciona en el navegador Google Chrome. Y debajo de este video te dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar a esta extensión y procedas a instalarla. Y una vez que ingreses presionas en el botón agregar a Chrome. Te sale esta pequeña ventana y presionas en el botón añadir extensión. Y con eso hemos terminado rápidamente de instalar dicha extensión. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que hagamos clic en algún enlace acortado de AdFly o de alguna otra empresa, automáticamente se saltará dicha publicidad sin que tengas que esperar esos eternos 5 segundos. Y para comprobar que efectivamente esto funciona, voy a ingresar a cualquier página web y voy a hacer clic en algún enlace acortado. Por ejemplo, aquí han dejado un enlace acortado de AdFly y voy a hacer clic. Y fíjate, automáticamente me llevó al sitio web sin que tenga que haber esperado esos 5 segundos. Eso quiere decir que esta extensión funciona perfectamente y eso sería todo lo que tendrías que hacer para que de aquí en adelante nunca más tengas que ver esos molestos anuncios de AdFly. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.